Buenas, Tauro. Vamos a hacerte la tirada de general. Tauro, su vida, su casa, su futuro, su presente, su pasado. Todo, su familia, su casa, su hijo. Una tirada general para Tauro, sus amores, cómo va. Aquí sale, parece que quieres mandar un mensaje o te va a llegar un mensaje. No tome las decisiones, oí que rápidamente. Tauro. Se te va a presentar a las mujeres una persona muy buena para establecerse en una casa con esa persona. Tiene dinero y tiene... Vaya que no le gusta salir por ahí, es casero, es una persona casera. Es una persona buena para gente, para personas que quieran estabilizarse, ¿no es verdad? Entonces, esa persona es lo ideal. Él quiere su casa, su familia, tranquilidad. Y ya es una persona mayor, no una persona joven. O un Tauro quiere eso. Un Tauro quiere a una mujer buena para su casa, para estabilizarse. ¿Entiendes? También puede ser. También puede ser. También hay una persona de Tauro que está pensando mucho algo que le tiene la cabeza mala. Está pensando mucho algo que tiene que hacer o... O algo que lo tiene mal, o lo atiene mal. Puede ser hembra o varón. Él está como reposando, o ella. Reposando para ver cómo reondena sus ideas respecto a un problema que tiene en su cabeza. Un problema que tiene que arreglar. Dice, va a llegarte buenas noticias. ¿Veis? Muy buenas noticias y... Y vas a tener mucho desenvolvimiento. Yo creo que vas a empezar el año bastante bien. Un año como... Como ninguno, me parece. Porque vas a empezar un año con una estabilidad, con una pareja, parece. Y vas a empezarlo con... Mucha tranquilidad. Es lo que me sale más. También sale una persona que va y viene. Como si tú estás con una persona y esa persona viene, está contigo y después se va. Y después vuelve otra vez y vuelve a venir y después se vuelve a ir. ¿Entiendes? Dice aquí una persona, una persona, una persona está pensando mucho en ti por la noche. Ahí el niño está, a ver que me siento, ¿qué quiere que yo vaya para la sala? ¿Qué cosa más grande? A ver. Estás pensando mucho en ti también. Tú te has dado cuenta de algo que no veías en ese momento. ¿Oíste? Ahora sí estás viéndolo. A ver si me entiendes. En ese momento que ocurrió el problema, tú no lo veías. Pero hoy por hoy ya tú tienes ya tu mente ya clara. Porque ya has reposado, has pensado todo lo que te ha pasado y lo que te puede pasar. Hoy ya tienes tus ideas reorganizadas. También dice que no cargues más la, que no cargues más la, esa carga que te tiene como, o la tiene muy fatigada, la tiene muy agotada o lo tiene muy agotada. También darle los trabajos a la gente, vaya, como que si tú fueras el único o la única persona que trabaja, que todo el mundo está a la teta de la vaca, vaya, a ver si tú me entiendes. Cada cual tiene que trabajar y cada cual tiene que buscarse su dinero, como quiera que sea. Esto es un país que es así. Que si tú trabajas, tú comes. ¿Ves? Y ha habido tantas oportunidades aquí, no sé por qué no trabajas. Que trabaje todo el mundo para que tú te quites un poco de carga, tienes mucha carga encima. Y te tiene mucho, o te tiene muy, muy mal eso, oíste. Te tiene muy mal la salud también, oíste. Porque la salud es lo principal de todo. Aquí también hay una persona que regresa porque va donde tú estás por algo que dice ella o él que has hecho mal. Te lo vas a reprochar. Y también te viene, hay mucho amor para dar, oíste. Tienes mucho amor para dar, pero vamos a ver si ese amor es compartido también. Si viene ese amor también para ti o tú nada más das el amor. Porque aquí dice carencia de amor y carencia de cariño, de comprensión y de todo. También tienes carencia de salud. Pero hay algo también que algo se rompe. Algo se rompe en esa relación o se rompió en esa relación, puede ser también. Van a venir nuevos acontecimientos y cambios muy profundos, oíste. Para que la familia sea feliz como tú quieres. O tú seas feliz como tú quieres también. Aquí dice que estás protegiendo mucho tu corazón para que no te hieran. Pero la persona que te rompe el corazón a ti, no te lo ha roto una sola vez. Te lo ha roto muchas veces. Muchas veces, no una sola vez. También personas, las personas que como que están contigo, como empezando por el inicio de tu relación. O una vieja relación. Te quieren por tu dinero, no por ti. No hay amor en esa relación. Quieren el dinero que tú tienes. ¿Lo viste, Tauro? También ha habido muchos problemas. Ha habido llanto también. Y ha habido... Como... Como desatendidos, así las relaciones. Ya, 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 ya es como... Como si... Ya, ya, ya es como si ya eso ya no se pudiera resolver. Vaya. Porque ya eso está irremediablemente roto. Oíste. También hay una persona que te vigila. Oíste. Una persona que te vigila mucho. Y puede ser que tengas... Como un... Mensaje y llamada, oíste. De alguien. Aquí te sale también que vas a lograr un sueño que tú tienes. O que te falta por... Porque... Por hacer. Es un sueño que te falta a ti por hacer. Pero es un sueño... Es como una ilusión. Que ya esa ilusión la has vivido 500 veces. Pero en tu mente. Oíste. A ver si tú me entiendes. En tu mente. Entonces tienes que poner... Esa... Esa película que tú te pones en tu cabeza. Tienes que ponerla ya... Al proyector. Y que ande la película. Vaya. A ver si tú me entiendes. Ya tiene que estar ya lista ya para... Para que la película se vea, ¿no? Digo yo. También están muy heridos o muy heridas. Los Tauros. Le han hecho cosas bastante, bastante fuertes. Como primeramente los engaños. ¿Viste? Hay engaños que no se perdonan. Pero bueno, hay personas que sí perdonan. Y lo vuelven a engañar 500 veces. Y sí perdonan. Vamos a ver. Ajá. Aquí dice para una estabilidad para ti. Una estabilidad para tu casa. Para tu vida, mejor dicho. Pero... Va a haber unos pequeños problemas, ¿oíste? Va a haber unos pequeños problemas y pequeños conflictos también. Aquí te va a decir a ti una noticia o una sorpresa. Puede ser también. Aquí hay un cambio. Un cambio definitivo. Un cambio muy drástico, ¿viste? Y positivo. Y positivo. Vas a conocer una persona. Que esa persona te va a ayudar a ti en un momento dado. O ya la conociste. Pero vas a conocer a esa persona. Porque vas a tener que tener ayuda de ella. O de él. También hay una persona. Hay una persona que habla mucho. Que tiene un poder de convencimiento tremendo. Una persona que... Esa persona te va a hacer a ti una manifestación. ¿Oíste? En tu... En tu vida. Se te va a presentar una manifestación. Que tú vas a decir, bueno, ¿y esto? Pero un deseo que tú tienes no se ha cumplido todavía. Aquí tú estás como esperando a alguien. Aquí tú estás como esperando a alguien como... Como... Como esperando... Que se vengan a fajar contigo, vaya. Que vengan a decirte algo. Tú estás ahí y tú dices, no, yo lo dudo que venga. Yo lo dudo. Tú dudas que venga esa persona. Pero aquí sale que sí tuviste problemas con ella o con él. También sale que no puedes dormir por la noche. Estás desvelado por la noche. También lloras. Y tienes ansiedad por un ser amado. Mucho cuidado que vayas a hacer un negocio y ese negocio te pueden engañar. ¿Oíste? Te pueden engañar y... Y puedas perderlo todo. Porque esa persona es una persona como muy astuta. ¿Entiendes? Una persona muy astuta y tramposa. Tienes que tener en cuenta eso. También... En las de oro tienes triunfo. Tienes triunfo en lo que vayas a hacer. Alguien de allá arriba te lo está dando. Mira, coge. Las personas que tú no conoces, no las metas en tu casa. No las metas en tu casa porque puedes estar con una persona que te haga daño. ¿Oíste? No es una persona que tú creas una cosa y es otra. Que tú creas una cosa que es amarilla y es rojo. ¿A ver si me entiendes? Vas a tener juicios. Juicios a favor tuyo. Y juicio... Y juicio... Parece que viene rápido. Alguien importante para ti lo vas a ver. Lo vas a ver o lo vas a ir a ver. También puede ser. Tienes muchas ilusiones. Tienes muchas ilusiones que... Que algo se te dé. Que algo que tú quieres se te dé. Y parece que sí se te va a dar porque está al lado de cartas favorables. Vas a hacer festejos y vas a hacer... Va a haber mucha alegría por algo que se te va a dar a ti. Que tú quieres. A ver, cura de la enfermedad también. ¿Oíste? Tú tienes muchos deseos de ser libre. De tener libertad. Y de que nadie te controle tu vida. ¿Oíste? Y tú vas a soltar algo... Tú vas a hacer algo que se libera así de algo. Y que se va para buscar libertad, ¿no? Aquí sale que a ti te han traicionado. Y bien traicionado. Y esa persona está colgada ahí... A esperar a ver qué es lo que tú vas a hacer. Aquí dice que te engañaron. Y trabajas demasiado para que una persona te engañe. Vaya, para que la pareja te haga eso. ¿No viste? Mucho cuidado con eso. Aquí va a venir rápido. Rápido a tu vida. También te gusta estar solo. Te gusta estar meditando tú solo. O sola. ¿Para qué? Para poder reorganizar tu vida. Que la tienes un poco... Un poco disloca. ¿Entiendes? Que no sabes qué hacer, mejor dicho. Pero tú vas a salir... Mira, todo lo que tú decidas vas a salir adelante. Aunque va a haber engaños y mentiras porque ya se salieron ahí, pero te lo vuelvo a repetir. Te han engañado miserablemente. Los mismos te han robado, que te han engañado, que te han traicionado. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo que te han hecho es mucho. ¿O viste, Tauro? Pero ustedes son fuertísimos. Ustedes son fuertísimos porque, mira... Van adelante. Esa es la carta más linda que trae el tarot, más buena. Van a salir adelante porque sí. Hay quien abandonó la relación para... Sí, señor. Alguien abandonó una relación para tener tu estabilidad con una persona que te guste y que tú le gustes a ella. Y que todo se va a formalizar. Va a haber problemas por eso. ¿Oíste? Va a haber mucha discusión por eso porque hay gente que no están de acuerdo de que tú hagas eso. Pero alguien te está esperando, mira... Con la copa del amor. Ya es una persona mayor. No es una persona joven lo que te está esperando. Es una persona mayor. También sale que tú estás muy desacuerdo con... Como tú haces las cosas que... Que tú trabajas y no ves el dinero. Tú trabajas y se pierde el dinero. Y no lo ves pasar. Y trabajas y trabajas y no ves nada adelantado. ¿Entiendes? Tú trabajas por un lado y por el otro se te va el dinero y no lo vas a pasar. Ahora pues... A ver. Vamos a ver. de otro lugar vamos a ver con esta obra 2 su casa su vida actual su vida, su salud control hace la presión toma medicamento para presión si no lo tienes, ve al médico Sauro, alguien voló de tu relación o alguien se va a ir de tu relación y alguien está muy solo y muy afligido, quiero decirte aquí te sale la carta de los enamorados quiere decir que tú estás enamorado de alguien ¿no viste? y también quiere decir que tienes muchas muchos deseos de estar con esta persona ¿ves? eso ahí lo que dice es que tiene mucha pasión por esta persona ¿ves? quieres mucho quieres mucho a una persona pero lo estás pensando y pensando y te dicen y te dicen las personas de alrededor que no piensen más que eso no es para ti lo que estás lo que estás pensando y tú esa persona no te la quitas de arriba de tu cabeza ¿por qué? porque no sé te llegó te llegó bien tienes que elegir elegir una de las dos aquí sale decisiones que tienes que tomar decisiones entre dos mujeres o dos hombres esa persona es transparente esa persona es transparente una gente una gente digna vaya que tú lo sepas es una persona que cualquiera hubiera querido estar con esa con esa persona porque es muy fiel primeramente es muy fiel y una persona casera una persona que le gusta estar en su casa también sale también alguien que te va a reprochar algo que estás haciendo a mí me parece que no nunca nunca te 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 ayudan no te ayudan sino te desaniman la gente y sales así ve sales como vencido yo digo que te lleves por tu cabeza oíste por lo que tu cabeza te dé aquí tú vas a tener un éxito dice aquí que alguien está cortando una relación poquito a poco para que no se eche a ver poquito a poco se va a dejar y se fue vas a tener un juicio y un juicio que vas a salir bastante bien aquí sale la carta de los enamorados y sale el dos el dos de copa estás enamorado de alguna persona oíste de una persona que ya es mayor ve una persona que ya es mayor es una persona muy amorosa oíste una madre muy amorosa una madre muy anegada metía ahí en su casa en su familia también algo que se destruye o algo que se destruyó también puede ser acá a ver nuevos acontecimientos y cambios muy profundos también tú necesitas consejos pero pero ¿por qué consejos si tú tienes una cabeza para pensar por qué consejos tú no sabes que hay veces que los amigos no son amigos como dice Orlando Contreras también vas a viene algo o alguien importante para tu vida alguien por las noches te piensa mucho este te piensa y y también no también no has visto las cosas en ese momento ya te estás dando cuenta lo que no has visto en ese momento hay que ser una persona muy celosa muy problemática o problemático una persona que se alimenta se alimenta de discutir es una cosa que tiene que estar discutiendo sino no está tranquilo o tranquila aquí sale una familia feliz y tranquila también y sale que se van a ir de una propiedad o de una casa de alguien porque no están ganando el dinero el dinero si no están ganando el dinero que tú quieres ganar hay una persona o había una persona que te cuenta mucho el dinero y que la entrada y la salida del dinero lo tiene muy muy presente oiste aquí sale que tú quieres volver aquí tú quieres volver al pasado tienes una ilusión del pasado un sueño que no se te ha cumplido viene si el pasado está aquí un sueño que no se te ha cumplido del pasado ve parece que alguien te va a ver o te va a ver o un hombre una mujer también hay una persona que te quiere nada más que por el dinero porque lo tengas bien o la tengas bien ¿Veis? vamos a ver qué te dicen los ángeles los ángeles del amor que le dicen a Tauro vamos a ver qué pasa con Tauro alguien está usando una máscara en esta relación en esta relación lo que dice ahí alguien está utilizando una máscara en esta relación y aquí arriba dice decención engaño viste viste lo que yo te dije que su pareja te estaba engañando y usa una máscara aquí dice aquí dice que aquí dice el amor verdadero te va a venir este es el amor de tu vida el amor verdadero así así aquí aquí dice sentimientos románticos tus sentimientos son reales y vale la pena explorarlo ¿Veis? es bonito Tauro suscríbete suscríbete y toca la campanita dos veces para para que youtube te mande mis mis videos como aquí dicen los ángeles qué consejo te dan suscríbete y dale la campanita y compartan que tengo que llegar a 20.000 tienen que ayudarme a llegar a 20.000 todo aquel que se suscriba yo lo voy a que me traigan suscriptores yo lo voy a tirar a dos personas nada más una tirada de cartas bien 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 extensa ¿oíste? de todo lo que me pregunto pero tienen que ayudarme a mí también así que tienen que traerme suscriptores hasta 20.000 si llegan a 20.000 yo les hago esas esas vamos a ver aquí el ángel guardián de la madurez asumir la responsabilidad también es desarrollo de mi fuerza tiene que asumir responsabilidad el ángel de la misericordia misericordia divina me da la gracia de ser tierno y aceptador qué bonito el ángel guardián del amor joven acepto el amor con gratitud y me abro y me complazco en su belleza qué bonito bueno Tauro mi vida hasta la próxima semana que nos veremos oíste besito